A ver, a ver, a ver, en la puerta del ejemplo, maestro, ¿cómo va? Encantado. Gusto. Benjamín, sí, jefe, a su disposición. ¿Cómo es tu nombre, Benjamín? Benjamín. Ah, como mi viejo, como mi hijo. Bueno, somos grandes. Sí, ¿vos serás el más chico de tu familia? Sí. Ah, por eso... No, 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 el más chico de arriba. Ah, ¿y te pusieron Benjamín? El primero que... ¿El primero? Primero. ¿Se le ponía Benjamín al último, o no? Exactamente. ¿Y a vos te pusieron primero? Primero. Oíme, ¿y qué es esto? Mirá, esto es la cartulina, el título. A ver, ah, Benjamín, Universidad de Buenos Aires. Fíjate. Mirá vos, mirá vos, claro, recibido... No, hace un mes, ¿hace cuánto? No, hace... El 7 de abril me lo entregaron. Yo me recibí en diciembre del 2016. Diciembre de 2000... Se lo entregaron hace un mes. Y se recibió de abogado. ¿En cuánto lo hiciste la carrera? La hice cinco años aproximadamente. Porque, además de ser abogado, en el año 1963, me recibí de contador público. Ah, ¿tenés dos carreras? Esperá, esperá. Dios, si yo no terminé imagen y sonido... Hermano, no te apuré. Dos carreras hasta ese... Y posteriormente, en 1973, me recibí de licenciado en Economía. Las tres carreras las cursé en la UBA. ¿Qué más puedo pedir? Tengo tres... ¿Cuántos años tenés? ¿Ahora? Sí. Bueno, la verdad... Sí. 86, y con orgullo. 86 años, tres carreras y yo estoy apurado. Pero está... Pero, escúchame, impresionante la... Recibirte, además, todas las hiciste en la Universidad de Buenos Aires. Todas en la UBA. Con todo cariño. Hay algunas universidades que se dice que son un poco más sencillas. En la Universidad de Buenos Aires, la teoría... Viste, cualquier carrera en la Universidad de Buenos Aires, no sé si sigue siendo así, pero en la época que yo estudiaba en la UBA, un poco siempre se jactaba la Universidad de Buenos Aires de ser lo mejorcito. Hay algunas privadas que son muy buenas también, pero en la Universidad de Buenos Aires, como que en casa valía doble si era la Universidad de Buenos Aires. Entonces, yo como crecí con eso, lo siento así. Y en la actualidad, en la propia Facultad de Derecho, estoy haciendo cursos de talleres... Para perfeccionar. De perfeccionamiento. Por favor, ¿te pones con Martín un segundo? ¿Podés? No, 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 no.